Está Joaquín obligándome a beberme el agua porque hemos pagado la botella de agua y le da cosa desperdicial. Pensé, mira, bébetelo, bébetelo. ¡Hola! ¡Qué poca luz! Vamos a abrir aquí. Arturo, ¿qué te vas a decir a la cámara? ¿De qué te vas a disfrazar hoy? ¿De qué te vas a disfrazar hoy? ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, que se lleva la cámara de verdad! Mira, le tengo con una camiseta interior solo para atraparle un poco de barriga porque esto... Bueno, cuando está derecho está mejor, ¿vale? Es de cuando era más pequeño porque le iba a poner el disfraz de... ¡Ay, lo diré! Del dragón, pero al final nos hemos decidido por este porque el del dragón ya se lo puso el año pasado. Y el del dragón te lo puedes poner el año que viene. Aquí aprovechándolo todo. ¡Joyeta! Espera, espera, a ver, a ver, a ver. A ver, mírame, Arturo. Cierra el ojo. No, pero tú tienes que hacer así, mira. ¿Qué se supone que voy? Es un demonio, ¿verdad, Arturo? No, 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 no. Está mola. ¿Esto está cantando? Claro. Me voy con las gafas. ¿Ya te lavas? Sí, hombre, no te lo... ¿O te la estima? ¡Aaah! ¡Aaah! Arturo, qué gracioso. ¡Aaah! 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 ¡No soy al plato! ¡Eh! Alfa lo ha dicho, ¿eh? ¡Sí, sí! Vamos a ir al Parque del Castillo, ¿no? ¿Al Parque del Castillo? ¡Sí! A ese, ¿no? Venga, pues a ese. Al final lo he decidido, ¿ya? Al Parque del Castillo. Pero, ¿qué no sabes cuál es? El del barco. 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 No hay una pobreza. El del barco. El del barco. El del barco. El del barco. Y nada, y luego vamos a ir a comer a algún lado. ¿A dónde quieres ir tú a comer, papá? Está pensando, loading. Foster. Joder, foster, vale. Vamos a... O un chino o un italiano. No lo sé, me lo voy a pensar. Arturo, ¿tú a dónde quieres ir a comer? En un campo. Pero es un campo. ¿Qué quieres comer? Arañas. Arañas. Es que como ayer era Halloween y había huevos... Así como rellenos, como si fueran arañas, pues ya dice que quiere arañas. Al final le hemos convencido para que vaya... Al parque, ¿cómo se llama? Parque de la Fantasía, se llama este. Es aquí. Es que este es como más para ciudad. Es como más de buenos este parque. Es como más de niños buenos. Y el otro es un poquito más salvaje. Pues al final vamos a ir a la mexicana de las lagunas. Por la parte de mis hijas. Que... Porque... No sé. Ha surgido así. Además, yo creo que aquí Arturo tiene más espacio para jugar y todo. Venga, vamos. Abajo. Me he enfado un poquito con Arturo en el parque. Porque tiene la mala manía de salir corriendo y de perderse por ahí. Y ha habido un momento que se ha perdido. Y he tenido que salir detrás de él. Menos mal que me he dado cuenta por dónde iba. Y lo he encontrado. Porque si no es que lo pierda. O sea, es que lo pierda. Tiene muy mala manía con eso. No se ríes. Ve, cógelo. Se ha puesto el disco. Nos pedí unos nachos. Y... Ahora nos van a traer una pizza para mí y para Arturo. Y para papá un burrito, ¿no? Un burrito mixto. La verdad que está súper rico, ¿eh? Está bueno. Pero está disfrutando lo lindo, ¿eh? ¡Mija! Nuestra pizza caprichosa. El burrito de Joaquín. Y los nachos ya se están acabando. A ver, ¿cuántas hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Esas? Mirad detrás mía. ¿Os parece que hay solo ocho personas? Se ha llenado esto en un momento. Quería grabar porque mirad el plato de Joaquín. Joaquín siempre se deja el arroz. Bueno, Joaquín es que no le gusta el arroz directamente. No le gusta. Bueno, pero vamos. Lo que no graba es el tío. Y eso que lo ha compartido con Arturo. Está Joaquín obligándome a beberme el agua porque hemos pagado la botella de agua y le da cosa desperdicial. Pensé, mira, bébetelo, bébetelo. ¿Por qué es sana? ¿Cómo te cuido por tu salud? Yo también, yo también bebiendo agua. Venga, bédete el agua. Bébetelo. Bueno, bueno. Y nos llevamos la pizza, ¿eh? Bueno, claro, pues después me ya pisa, o sea... Para cenar. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy es viernes. Viernes día 4 de octubre. Hay 21 grados, ¿eh? Son las 9 y 20, 21 grados. Yo no sé cuándo va a cambiar esto. Aunque me ha dicho mi compañera que para el lunes seguramente. O eso ha escuchado. Que no es normal. Hombre, por mí encantada, pero vamos. Voy a apagar el coche, no lo he apagado. Y estoy en el centro comercial que voy a ir a comprar... Bueno, voy a... Tengo que cambiar unas cosas. Tengo que cambiar una zapatilla de andar por casa. Que tú fíjate. Yo tengo un 37, 38 de pie. Esto es un 39. Y yo me la noto pequeña. O sea, yo para las zapatillas de andar por casa las tengo... Tienen que ser enormes. Y... Y nada, voy a cambiar por un 40. Y nada, son súper cómodas, ¿eh? Son súper blanditas, blanditas. Es que estar por casa cómoda es súper importante. A mí me encantan, vamos. Los pijamas así, abrigaditos, cómodos. Los pijamas también me gustan muy grandes. Muy grandes. Pero de verdad, o sea, dos tallas más también. Sentir algo apretado no me gusta nada. Para dormir, nada. Y nada, que... Que de paso, pues voy a mirar algo para mí. Porque es que hace mucho, mucho, mucho que no miro nada para mí. ¿Ves? Esto es un 40. Vamos a ver cómo me está. ¿Qué me dice la chica a la que se lo cambió? Me dice... Es que esto parece un 36. La maneras, ya te digo, siempre me las cojo una vez. Otra cosa. Esto sí. Pues al final, pues menuda caca. Porque no me han dejado grabar nada. Que... A ver, que sí, que a mí me suena lo de que no se podía grabar en el centro comercial y todo eso. Pero no le di mucha importancia. Yo no voy con una cámara ahí súper... Lo gracioso es, o sea, que a mí, que me ven con una minicámara, me dicen, no, no se puede grabar ni aquí, ni en el supermercado, ni en el centro comercial, en el resto. Pero a alguien que va con su... Con su móvil grabándose, que es lo mismo al final, no le dicen ni mu. Es verdad. Porque si te ven con el móvil no te dicen nada. Claro, pero mi móvil no tiene la misma calidad, por eso voy yo con la cámara. Me pica. Y no. Eso. Bueno, no os voy a enseñar a comprar detergente. Fideos. Creo que nos interesa. Y aquí... Me compro unos zapatos. Que he llevado un tiempo sin comprarme nada. No puedo. Con una mano no se puede. Ya. No sé por qué tenía yo en la mente que eran grises. No, son beige, clarito. Pero bueno, esto me pega con todo. Son así de estos de suelo, un poquito más grande. Que yo siempre soy muy... En realidad soy como muy... Muy cursilita. Y llevo las cosas como muy cursis, pero... Pero me apetecía algo así. Y además yo creo que esto pega con todo. Yo me voy a poner con vestidos y todo en invierno. Súper chulos. Estos son del Dutchman. Y me angustan mucho. Un poco rígidos, pero... No son incómodos al andar. Y luego a mí lo que me importa mucho es que me deje espacio dentro del zapato. A mí esos zapatos que me aprisionan me agobian mucho. Están mucho. Me angustan, me angustan. Y ya está. Y ahora me voy a hacer de comer. Y... Bueno, me voy a duchar también. Y a suerte... ¡Oh! Gustazo. ¡Soltarse la coleta es un gustazo! Nada. Voy a mirar que famenquines más monines me han salido. Pero para que haga esto, vamos. ¡Milagro! Esto es lo que ensucia. Hombre, entre la sartén, que vas a ir picando aceite por todos lados. Luego, se tarda. Es una tontería, pero se tarda. Y tres platos, ¿no? Uno para la harina, otro para el huevo, otro para el pan rallado. Entonces, madre mía... ¡Uy! ¡Que se me cae el yogur! Es que esto se hace las cosas con una mano. Es muy complicado. Que quería enseñaros este yogur. Que cuando vamos a comprar, están los yogures de Arturo en la lista y los yogures de mamá. Y Joaquín no. Joaquín no es muy de yogures. Él es leche, leche y leche. Pero yogures, no te creas. Más bien nada. Y a mí me encantan estos. Que son los... Bueno, a Arturo también. Lo que pasa es que yo a Arturo... Es que yo tengo muchas caras. Yo quiero que los demás coman todos musanos. Y a Arturo le compro los yogures naturales. Y a su padre todo lo que sea light. Pero yo me compro el yogur cremoso. Al que debe engordar más, seguro, vamos. Y ese con melocotón y maracuyá. Este es mi favorito. Hay de varios sabores, pero este es mi favorito. Tiene así trocito de fruta. Me encanta. La verdad. Que se está muy bien. Solito en casa. Yo creo que mis próximas vacaciones van a ser estar sola en casa. Pero en mi casa. Entonces tendría que echar estos dos. Si alguien tiene una idea de cómo lo puedo hacer, que me lo diga, por favor. Que me lo estoy planteando en serio. Delicious. A ver si me va la olla un poco. Lleva varios días ahí. Bueno, ahora como lo saco para los miércoles. Está guay porque... Porque tengo el tiempo que tenía antes, ¿sabes? Lo te quiero decir. Y me noto más relaja. Y hoy tenía una gana de coger la cámara. Así que ya lo cojo con más ganas. Porque lo hago más relajado. Es que mamá no puede. Es que mamá no puede. Mamá no puede. Es que mamá es así. Lo que más fácil. Lo que más fácil es así. Pero hazlo como te voy a enseñar. Ah, me lo dale a este. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué bonito. ¿Ves? Suenan diferentes aquí, ¿sí? Sí. A mí me gusta tocar el tablo. Buenos días. Estoy un poquito horrorosa, pero bueno, me da igual. Ya he salido de todas las maneras posibles. Que vamos ahí... Vamos ahí ahora... A otro parque. Qué novedad. Con mi madre. Hoy es domingo, por cierto. Y esta tarde quiero hacer un tag con Arturo. A ver si quiere. Le enseñaré un vídeo luego. El tag de mi hijo me maquilla. Arturo, ¿me quieres maquillar esta tarde? ¿Qué? ¿Me quieres maquillar esta tarde? Sí. ¿Sí? Me has puesto una cara de pícaro. Mamá, una pregunta. Vale que ayer fuiste a una fiesta a los 60, pero... Hoy también. Hoy también estás de los 60, ¿o qué? No, 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 no. Lo único que ayer me puse una... Mira, aquí sí. Una fiesta de florecita. Es que se arriza un poquito el pelo. Y yo llevo los zapatos nuevos. Ay, espera, ya los se ven. Ah, a ver. Que quería sacar que mi madre lleva una chaqueta de cuando yo tenía como 15 años. Mira, ya sé. Bueno, tiene dos laditas y no se nota. Ella aprovecha mi chaqueta y yo aprovecho su cinturón. Sí, limpio, vacío, sí. Que mi madre es que está en mi casa. Y claro, lo que vosotros no veis, que suele ser todo el polvo que hay acumulado, ella lo ha visto. Y me ha dicho, es un plumero. Hombre, evidentemente yo tengo mis cosas, tengo mis trapos y tal, pero en el plumero no. ¿Lo pongo entero el paquete? Pues sí. Y va a ser incluso poco, yo creo, ¿no? Estamos aquí y vamos a tomar aperitivo, comida, comida, ¿no? Hoy es comida, comida. En casa de mi madre. Y nada, ya hemos ido al... Bueno, hemos ido al parque. Luego hemos ido a mi casa, que mi madre se iba a grabar unas canciones en MP3. Para su MP3. Y... Yo me aseguro. De paso mi madre ha visto algún vídeo de los que he hecho, porque no había visto casi nada. Y es mi madre, ¿sabes? Pero es la que menos ha visto. Bueno, pero a ella le gusta, ¿eh? Lo que pasa es que nos dice que no tiene tiempo. Y nada, y ahora... Mira, ay, mira, os puedo enseñar una foto de las que tiene aquí colgadas, que están muy bonitas. Que las puse hace poco. Somos Arturo y yo. Con el bigotito. Hasta en el parque, cuando era un poco más chico. Esto soy yo. Y esta es mi hermana, de pequeña. Bueno, por cierto, yo creo que se nota, ¿no? Yo soy la de la derecha, mi hermana la de la izquierda. En la playa, mi hermano y yo. Yo al de arriba no llego. O me descalzo, o... Arturo. De chiquitín. Harry. Harry. A ver, espérate, que me voy a quitar las zapatillas. Y aquí estoy yo. Con mi hermana, cuando me ve. Y... ¿Eso? Bueno, mi madre tiene muchas más fotos, pero estas son las que tienen aquí puestas. Ay, aquí está mi madre, también. Y también. Haciéndose un selfie. Bueno, es un selfie en el espejo. Cuando era más joven. Y con mi padre, mi hermana y yo. Y ya está. Y que nada, que me voy a comer y que huele bien y que tengo mucha hambre. Ya. Está Arturo viendo una peli. No sé si se me escucha. Que, bueno, ya hemos vuelto a casa. Ya es de noche. Y nada, hemos hecho los tags del maquillaje y todo eso. De hecho, es que yo creo que hasta se me debe notar un poco en la cara. Bueno, aquí nos aprecia. Uy, mira, ahí tengo un trocillo. Tengo que quitar bien el maquillaje, que no veas. Que no veas cómo me ha puesto. Tenéis que verlo. O sea. Y nos hemos puesto a ver Ice Age. Y nada. Está encantado. Es que antes no se quedaba así con las películas. Pero es que ahora se ríe. Que no es normal. Vaya, me encanta. Me encanta. Y digo, bueno, me he aprovechado. Voy a limpiar un rato. Y nada, chicos. Que esta semana ha sido muy relajante. La verdad es que está muy bien. Está muy a gustito. Ahí viene el peque. ¿Te vienes a despedir? ¿Te vienes a despedir de los chicos? ¿Te está gustando la peli? ¿Qué? ¿Te está gustando la peli? ¿Sí? Está cansada, ¿eh? Cuando ella está cansada, está así. Bueno, como todos los niños. Nervioso, perdido. Bueno, pues nada. Di buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego!